Bueno, no va a haber mañanera mañana, valga la redundancia, ni pasado mañana, pero sí va a haber sin censura. Y aquí desde temprano estaremos con usted. Mañana son obviamente las conmemoraciones a partir de la tarde-noche, rumbo al grito de independencia, que usted lo sabe como todos los años se hace a las once de la noche. El presidente López Obrador asegura que van a estar haciendo una serie de conmemoraciones muy importantes, que pide que no se lo vaya a perder, que van a ser conmemoraciones excepcionales, dice. Conmemoraciones que desafortunadamente tendrán que ser desde casa, que no van a ser públicas por la pandemia. Seguimos en pandemia y es lo bueno, es lo bueno poder seguir en este tipo de tenores, evitando cualquier tipo de problemáticas, de contagios. Y le digo, aquí en Sin Censura, desde temprano tendremos la primera edición de Sin Censura, después llegará Meme Yamel, después Vicente Serrano, nuestros programas normales, y ya en la noche habrá una transmisión especial para el grito de independencia. Por cierto, yo buscaré hacer también una transmisión especial desde mi canal, a ver si se conecta por ahí con Toño Ruiz. Aquí, una transmisión especial desde Kansas City, Missouri. Mañana voy a poner en mi casa la bandera de México. ¿Y cómo somos, pues, invitados? Usted lo sabe aquí en esta tierra de la que algún día buscamos formar parte al 100% o también la de Estados Unidos con mucho gusto, ¿no? Como parte de la diplomacia que se exige. Pero celebraremos, por supuesto, a la tierra que nos vio nacer a México. Celebraremos desde acá. ¿No queda claro si estas transmisiones se harán por redes sociales? Yo imagino que sí. Esté muy, muy pendiente, le digo, de nuestras transmisiones aquí en Sin Censura, porque nosotros estaremos llevándole a usted desde la ceremonia del grito, todas las ceremonias que estarán transmitiendo, hasta el día siguiente, ya el 16, pues obviamente estaremos aquí, su servidor y Vicente Serrano, para la transmisión del desfile militar y otra serie de, pues, conmemoraciones importantes. Ahora, mañanera, si hay conmemoraciones y vamos a estar muy, muy pendientes aquí en Sin Censura, no se lo vaya a perder. Programas especiales que vamos a disfrutar muchísimo con usted. Así que, muy pendientes de eso.